¡Qué pasa chavales! Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy os traigo en la jornada un poco diferente, donde hemos estado todo el rato pescando con vinilo. Era un pequeño reto que me había propuesto, estar toda la jornada pescando con diferentes tipos de vinilo y la verdad es que se ha dado bastante bien. Así que nada más, espero que os guste y que lo disfrutéis. Así que ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, ahí te, ahí te! ¡Y te, ahí te, ahí te! ¡Para ahí! ¡Vamos! Esta es ahí, mira los agujones, vienen unas pocas detrás de ellos, a ver lo que dura, ¿sabes? Es Blasmino, hombre mala no es. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, yo tengo aquí pero si le pican a otras cosas y no se van a Blasmino a otro vinilo... No, y tiene que venir de todos ellos. Vamos, yo quiero anchovas. Yo no quiero jureles. Que no quiero jureles. Y yo estoy huyendo de ellos. Ahí abajo. Mira, mira. Le pega a los otros también ellos, ¿lo ves? Mira abajo, ¿viste las que vienen al lado ellos? Y hay una que es tremenda. Mira, hay una que es tremenda ellos. No, mira ahí, se la traía detrás, lleva detrás tres. Mira, mira, mira. La verdad ni dinero no ha tenido. Mira, mira. Mira, mira. La verdad ni dinero no ha tenido. Mira, están allí ellos, mira, ahí cerca, ahora ahí. Esto es palometa para mí, mira, ahí las tiene a la derecha, choba o palometa ellos. Palometa de los huevos. Palometa de los huevos. Palometa. No, porque ha cogido uno ¿Qué? Con el pingleto de... Impresionante, tío. Impresionante. Cantidad de boquerones. Ya, están abajo ellos, están abajo. Está en mi prima. Yo creo que viene robado, lo que sea viene robado. Por la forma tirada... No es una anchova, es una puñetera palometa. Pero viene robada, lo que te he dicho. Viene por la barriga. Viene por el arroz pegando ahí. No, viene por la boca. No, viene por la boca, eh. Adiós. Nada, chavales, vamos a tirar más pa'lante. Como habéis visto, hemos caído unas pocas anchovas, el gururé, una palometa, pero solo querían los vinilos. Y ya te digo, una anchova te destrozaba el vinilo. Yo que sé, me habla de roto cuatro o cinco. Y eso lo he sacado dos. Y algún gururé, alguna palometa. Vamos a probar un poquito más arriba, ¿vale? A ver si allí damos cota bien con algún pescadito. Seguimos con los vinilos, como durante todo el día, ¿vale? Venga, vamos. 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 Vamos a probar. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!